Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a la conmemoración del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, la que está organizada en conjunto por la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud. Un saludo cariñoso a todos los profesionales de los servicios de salud, de Ceremi, de los centros de atención primaria urbanos y rurales a lo largo de todo el país. Muchísimas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. La hipertensión representa el 50% de las enfermedades cardiovasculares y es considerada una enfermedad crónica controlable, causada por múltiples factores en los cuales en su mayoría podemos intervenir. Dentro de esto se encuentran las dietas malsanas, por ejemplo el consumo excesivo de sal, dietas ricas en grasas saturadas y grasas trans e insuficiente ingesta de frutas y verduras. Además, por supuesto, de la inactividad física, del consumo de alcohol y de tabaco, sumado al sobrepeso y la obesidad. Por otra parte, la pandemia ha impactado en la salud cardiovascular en las personas, generando cambios en los estilos de vida, aumentando los factores de riesgo antes descrito y a su vez generando una reducción en los controles de salud. En este contexto, en la conmemoración del Día Mundial de la Hipertensión, se hace un llamado a las personas a retomar sus controles en los centros de salud primaria, conocer sus cifras de presión arterial y adherir a las medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas consensuadas con su equipo de salud. A su vez, se refuerza a los equipos la implementación paulatina de la iniciativa HART, estrategia que promueve la OPS y la OMS a nivel global y que se integra en los programas ya existentes, como el programa de salud cardiovascular o la estrategia de cuidado integral centrada en las personas. El objetivo de esta iniciativa se centra en promover el uso de estrategias altamente efectivas, sostenibles, escalables y probadas para la prevención y manejo de las enfermedades cardiovasculares con el fin de reducir la mortalidad prematura. En esta ocasión, el día de hoy, contamos con dos presentaciones. Primero vamos a comenzar con el doctor Jeffrey Brutler y luego la doctora Marcela Rivera. Luego de eso, daremos un espacio para las preguntas, las que pueden ir desde ya dejando del chat. Y posteriormente vamos a realizar la premiación de los centros líderes en el desarrollo de esta iniciativa. Los dejo entonces con el doctor Jeff para que pueda realizar su presentación. Gracias. Bienvenido a todos. Very nice to be here and thank you so much for the opportunity to present today. So I'm Jeff Brutler. I'm an internist and hypertension specialist from the Southern California Kaiser region. This is a very large health system. We serve almost 5 million patients and with hypertension, we now have a registry of almost 1 million. So very large program. And I've also been a consultor to PAHO for the last three to four years. So it's a real pleasure to be with you today. And over the next 25 or 30 minutes, I'm going to be talking to you mainly about key drivers. We'll start with a little bit of background, but then I really want to delve more deeply into what key drivers are and give you some specific examples and really show the evidence for why a key driver approach is so important. We will talk a little bit about the hearts in the America's innovation group, which really synthesized all of this information and finish up with some scorecards. So as all of you know, we are not doing well in hypertension. As was stated previously, systolic blood pressure is the most modifiable risk factor for early heart disease and mortality globally. And as you can see here in the Americas, we are not doing well. We have blood pressure control in 35% of women and 23% of men. So lots of opportunity to improve. From the same Lancet paper, I pulled the data for Chile, and it looks like there were a number of sources used for this, including La Enquesta Nacional de Salud a few years ago. So, but Chile does better than the rest of the Americas, but you can still see lots of opportunity, especially in men, but control rates of 42% in women and 27% in men, with a lot of opportunity in each point of the cascade. Now, having said that, we know that high blood pressure can be achieved in health systems. So I'm showing you here two examples, and the example on the left is from my system in Kaiser Permanente in Southern California. And as you can see in the early 2000s, over the period of about six or eight years, we had a significant improvement in blood pressure control from about 50% to 85%. And we'll, we'll describe why I think that happened. And from a national perspective, the Canadian system is our best example. And with the Canadian hypertension educational program, they increased their blood pressure control about 50% as well over a couple of decades. And as you can see, all of the cardiovascular complications from hypertension decreased dramatically as well. So what are the characteristics of these high performing health systems? And what I hope to show today, that is that in addition to just looking at blood pressure control, these systems also do a good job in identifying the key drivers that lead to that good control. Then they translate those drivers into process measures. And very importantly, they create a system of quality improvement and performance feedback to frontline clinicians and clinics. And at the end, I'll spend a few minutes talking really about performance feedback. So as all of you know, there are three different kinds of quality measures. There are structural measures, process measures, and outcome measures. We tend to focus on outcome typically. What is the blood pressure control? What is the blood pressure coverage of the population? But equally important really are those care delivery elements that lead to the control. And those we call key drivers. And when we measure those key drivers, those are process measures. And what's very important about this is that these drivers are directly under the control of the provider or clinic. So many clinics will say, well, I don't have control over patients that don't ever see us or my population is sicker. When we talk about key drivers, these are things the individual physician, nurse, or clinic can really influence. Very important concept. Now, the other thing to talk about as we design our systems and think about improvement is we now have an excellent set of recommendations. For the first time in 20 years, of course, the WHO updated hypertension guidelines. And what's really important about this is we now have specific guidance in a number of areas that we didn't have guidance before, such as how frequently to bring patients back, the importance of cardiovascular disease risk assessment, what should the target blood pressure be, etc. And also, beginning to talk about treatment by non-physicians as an important element of a hypertension program. And I know this is something that Chile has been discussing and thinking about. So I want to start with giving you some evidence that the key driver and process measure approach is recognized now as a good approach and is also very supported by evidence. So I'm going to start with the system approach. And then in a few minutes, we'll talk about the evidence for the individual drivers. So let me give you some examples of how this is being looked at now in many systems around the world. So this is a nice paper from the Journal of the American Heart Association just last year, where they looked at 25 U.S. health systems. These were academic systems, so they may not be completely translatable, but a lot of patients in 25 systems. And they specifically looked at this notion of process metrics or process measures. And this is what they found. And I just want to highlight a few of them because you're going to see some similarities as we go over drivers over the next part of my presentation. So blood pressure measurement accuracy as an important driver. In this case, if that initial blood pressure is elevated, are you repeating the blood pressure? And you can see that this only occurs 23% of the time. Are you intensifying medications when a patient comes in and has an elevated blood pressure? Only occurred about 12% of the time. Are you bringing the patient back in in a timely way? That only occurs 35% of the time. And then are you using fixed dose combination in your hypertension protocol? And as we can see, that only occurred 25%. So I think the two important points for this paper are the identification of key drivers, number one. And number two, the opportunity that these key drivers demonstrate. So let me now show you a slightly different approach, still looking at the tree key driver concept. This was a very well done simulation study. So this is not, this is using real world data, but it's a simulation analysis. And it was published three years ago, looking at how could the United States get to a blood pressure goal of 80%. And so they looked at three specific key drivers, which I've highlighted in blue here. Number one, medication adherence. Number two, medication intensification. And then number three, the return visit interval when the blood pressure is uncontrolled. And what you see in that first column, which is called usual care, is that there is a lot of opportunity. Patients are only adherence about 50% of the time. We only titrate about 13% of the time. And we're only bringing patients back in every three to four months. So again, a nice demonstration of what some of the key drivers may be and what the opportunity is. And what the simulation model showed is by improving these key drivers, you could definitely improve your control rate. And I won't go over all of this in great detail, but in this particular simulation analysis, treatment intensification was the most powerful driver. And just increasing treatment intensification alone could get you to a control rate of 80%. Now, is there evidence from health systems implementing key drivers in the real world? And there absolutely is. And this is a nice example. This is the MAP study, which is measure accurately, act rapidly, and partner with patients. It's really a classic quality improvement study that we like to use. This model has now been used by the American Heart Association and the American Medical Association very much in the United States. And where this occurred was in South Carolina in a not very well-resourced system. They implemented in primary care with over 16,000 patients, and they looked at specific key drivers again. Are you measuring the blood pressure accurately? Are you treatment intensifying? And then very importantly, are you giving feedback to clinics and to physicians? And in this case, they showed very nicely that if you give a monthly dashboard to physicians in clinics and you focus on these key drivers, you can improve blood pressure control. So as the key drivers improve, blood pressure control improves as well. So let's go back to the Kaiser system and talk a little bit about why we think improvements were made. So this is another graph of the improvement that occurred in 2005. And realize that before this time, Kaiser was actually below the national average. So in the 40% range, but something happened in 2005 that really increased our control. So what happened? Well, there were two big key drivers that were implemented in 2005. The first was the beginning of the use of a combination therapy with lisinopril hydrochlorothiazide in a fixed dose single pill combination that became the first step of the national algorithm. So Kaiser has different regions, but we have one protocol for the entire country. And this became the first step. And the second key driver that was implemented was we began a system where we would bring the patient back in, not to see the doctor, but to see a medical assistant in two to four weeks. And this really freed up a lot of capacity, and it created a very easy and convenient system for the patient. And as you can see on the right, we see as the rate of fixed dose combination increased, the blood pressure control increased as well too. Now, obviously, this is correlation and not direct cause and effect, but we think these two were key drivers to really improve our control rates. So now Kaiser is a very highly functioning system, but people ask, can this approach be used in other settings? And the answer is definitely yes. In fact, this specific example shows the Kaiser model being adapted and modified to a safety net system in San Francisco. So these are federally qualified clinics that are very under-resourced and treat a lower socioeconomic population of patients. And what they did was they took the key drivers of Kaiser, which I'm showing on the left here, and they modified them for the clinics in San Francisco. And what you can see is those key drivers were use of a treatment protocol, which was specified, blood pressure check visits by non-physicians, having a standardized way of measuring blood pressure, having a robust patient registry, and then importantly, again, performance reports. So giving feedback on a monthly basis to frontline physicians. So very much a key driver approach. And what we saw in the safety net San Francisco model was a nice improvement in blood pressure control rates. And another concept which we can speak more of is that from a health equity perspective, this is a wonderful approach because we know that we don't do as well in certain populations. Now we can begin to think about why that occurs and begin to really focus in populations that don't do as well. So let me show you how we use this information in the Kaiser system. So I'm showing you here data from a couple of months ago. During the pandemic, obviously, our control rates are a little bit lower. And what you see here are 13 medical centers, which I have not labeled, except for the high-performing medical center A and the lower-performing medical center B. Now, these are very large medical centers. They serve about 500,000 patients. And so the question I think we need to ask is why is medical center A performing well and why is B not performing well? And the answer, if you just didn't do a key driver approach, it would be very difficult to understand. But using key drivers, we can now begin to understand why performance is better. So here are four drivers that we use in the Kaiser system. We use others as well, but I think this is illustrative of the approach. And the four drivers here are repeat blood pressure, treatment intensification, following the patient up within four weeks, and then bringing the patient back into the system if they haven't been seen in 12 months. So as you can see here, very strikingly, the high-performing medical center performs well in all of the process measures. Okay? Now, compare and contrast this to a medical center that does not perform as well, medical center B. And what you see here is more variability and lower performance in the key drivers. And what's good about this approach is that we can now go to that medical center and say, here are a couple of areas where you need to put more focus in. As an example, you are not consistently bringing your patients back in in four weeks. This is an area of opportunity, or you are not bringing patients back into the system within 12 months, even if they're controlled. So a nice way for systems to focus. So that's a little bit of the system approach. Let me just run through very quickly the evidence for the individual process measures. I may skip a few of these for time, but just to show you, I think, three important concepts. Number one is that these are incredibly evidence-based. Number two, that there is opportunity to improve these. And thirdly, that there is wide support from international guidelines. So here's an example, blood pressure measurement accuracy, repeating the blood pressure when the first blood pressure is elevated. As we stated before, this doesn't occur very often, only about 23% of the time. But look what happens. If you repeat it, a third of the blood pressures will normalize just with simply repeating it. And this is widely supported by multiple guidelines. So how about a standardized treatment protocol? In this case, the use of a fixed-dose combination pill. We know there's a lot of evidence now. We know that patients require more than one medication to control their blood pressure. So it's good to think about using two right from the beginning. We know that fixed-dose combinations improve your adherence. They improve control. And they decrease the time to achieve control, which I'll show in a minute why that's so clinically important. We know that there's a lot of opportunity. This is not done well in any health system. And this is widely supported by current guidelines. Now, how about team-based care? Very, very important driver. And so let's talk for a few minutes about team-based care with titration by a non-physician. So why is this important? Well, number one, the evidence shows that this may actually be more effective than treatment by a physician. I'll show you some data. But number two, we have a shortage of physicians to treat hypertension globally. And so we have to think about a leveraged team approach. And this is also very supported by guidelines. So here's some evidence for the team-based care. This is a nice meta-analysis that was done a few years ago that's cited very commonly in studies. And what you see here is the most effective implementation strategy to improve blood pressure control is team-based care with titration by a non-physician. It is more effective than titration by a physician. This is the highest level of recommendation for the American Heart Association. And the WHO now is beginning to recommend this as well, of course, with certain caveats that the non-physicians are trained properly and that they have proper oversight and are using specific protocols. And here's the data on the capacity issue. This is a nice study in hypertension just a few months ago. What you see here are curves for four different levels of resources by country. And in blue is the high-resource country on top. Red is the lowest-resource country. And you can see for the countries that are not as highly resourced, even with just one appointment a year for your average hypertensive patient, there is a massive deficit in physicians available to treat hypertension. So we have to use disciplines other than physicians. Now, let me just show you some unpublished data from my system. We do this very commonly. We have a focused blood pressure visit with a non-physician. We highly encourage use of a protocol. And what we find in my system is that nurses and pharmacists do this better than physicians. The treatment intensification rate is about 10% higher than with physicians. So very nice finding. Now, let's couple other drivers very quickly in counter interval. So how quickly you bring the patient back, of course, intuitively makes sense that you will control them quicker. So if you bring a patient back in less than one month, you are going to achieve blood pressure control much, much faster, typically in a couple of months, where if you bring them back longer, it may take one year to get them under control. And clinically, this is very, very important to it makes sense. But this has been shown nicely in a retrospective study from the UK, where it looked like at 1.4 months. So think about 1.5 months. If you delayed bringing the patient back and delayed intensifying their medication, their risk for cardiovascular complications begins to increase at 1.5 months. So more good data that we should be bringing patients back in quickly. Medication refill very quickly is a super, we think, easier driver to implement. A lot of systems are only giving 30 days of prescription, and we think we should be giving 90 days. And the literature suggests that adherence is definitely improved when you increase the duration of the refill to 90 days. And we know many medical systems were doing this with a pandemic, but it should be a consistent approach as well, too. And then lastly, CVD risk assessment. I won't go over this data in detail, but a risk approach is more effective. In this trialist data, we see that to avoid the same number of cardiovascular events in a high-risk patient, you only need to lower the blood pressure a little bit. And what we've seen in both sprint and meta-analyses, a risk strategy actually avoids more cardiovascular events than a blood pressure strategy alone. And the WHO, of course, now includes risk assessment and different goals in patients at high risk. So I want to switch now very quickly to how do we bring this all together? And we did so with a wonderful group called Hearts in the Americas, and I had the privilege of working with two brilliant and wonderful colleagues from Chile, Carolina and Eric, and it was great to work with them and get to know them. But this was a wonderful, multidisciplinary group from 12 countries who had implemented Hearts. This group met every two weeks for the period of about one year. And we really were looking specifically at team-based care and systems for monitoring from Hearts. And we studied a number of high-performing health systems. This work culminated in a paper being published just a few weeks ago that is now translated in both Spanish and Portuguese. Hopefully, you all have a chance to review it. And this is the summary, the synthesis of the work of the Hearts in the Americas Innovation Group. So what you see on the left are the domains, and in the middle highlighted are the eight key drivers. So blood pressure measurement accuracy, cardiovascular disease risk assessment, use of a standardized treatment protocol, treatment intensification, follow-up, team-based care, medication refill frequency, and very importantly, a system for performance evaluation with feedback. So this all gets put together into a process measure scorecard. So you have the eight drivers on the left. Within those eight drivers are 17 specific recommendations. Those recommendations all have a goal assigned and a score attached as well, too. This all gets rolled up into one index, which we call the Hearts Process Maturity Index. And the nice part about this index is that we can trend health systems over time, and we can also compare health systems. So I think that will be a very helpful feature moving forward. And it's important to note also that we don't want to forget about outcome measures. Of course, the ultimate goal is to improve blood pressure control. So in addition to process measures, we have to continue to follow outcome measures, which we have defined in Hearts as coverage and control. So this is the Hearts Performance Index. This gets rolled up into a single number as well, too, so we can begin to track and trend health systems as well, too. So I want to finish with the last couple of minutes, because I know this is an area that most health systems and countries struggle with. It's one thing to define the key drivers, but it's another to think about how are we going to collect the data and use the data, because that is the challenge that we see in most systems. And I want to preface this by saying that the Hearts in the Americas Innovation Group really thought long and hard about these drivers, which ones were effective, but also which ones were feasible, which ones could we actually measure. And I want to start by saying that none of this works. The key driver approach does not work if you do not have a system for performance evaluation with feedback to frontline physicians. So we know that high-performing systems use this approach, but the only way to know if your key drivers are actually being implemented is to measure them, to produce the data and to measure them, and then to give feedback to the individual clinics, physicians, and nurses. And this data has to be produced frequently, and it has to be drilled down to the individual physician and staff. We know that physicians and staff all think they do a good job, and in most cases they do, but without specific data to really give us that information, we always think we're doing better than we really are. So let me just show you a couple of examples from my system just to bring this point home. So on the left, you see the medical center performance. Whenever we produce data at the medical center level, we produce data at the individual physician level, and we give that data to physicians on a monthly basis. Very important. Let's look at a couple specific key drivers so you can really see this point more clearly. So this is our repeat blood pressure report just done a couple of months ago, and you can see that most medical centers do well in the 90% to 95% range. We think it should be 100%, but they do relatively well. So there's not a lot of variation here, but this may be a little hard to see. This is a report just from a few weeks ago, and I've removed a lot of the identifying data, so it doesn't look quite as nice. But what you see here are individual nurses with their repeat blood pressure performance, and what you see here is now much more variation. So I've highlighted a nurse here who is only repeating the blood pressure 29% of the time. So without individual data, you just cannot improve, and now the manager can go to this individual staff and work with them to improve. Let me show you a similar phenomenon with our physicians. So this is our treatment intensification rate by medical center. So you can see we do about 35% to 40%, but there's not a lot of variation. When we drill this down to the individual physician, this is one of my clinics, the variation is enormous, less than 10% up to 70%. So giving this feedback to physicians really, really becomes very instrumental in changing their behavior. Without it, you can't do that. I want to finish up by saying all of this wonderful information has been put together into the heart's clinical pathway. So we have the treatment protocol in the middle, but equally important, we want to make sure all these key drivers are included as well, too, so that at the clinic level, frontline physicians and nurses have a good sense for what we're trying to accomplish with all of these key drivers. I think this is very important, and that we have much more information on PAHO's virtual campus. We now have a series of courses on the key drivers, which go into much more information in both English and Spanish. And we hope that you all have the opportunity to visit and to see these courses. So in conclusion, we think that to improve blood pressure control, yes, you need to measure outcome measures like control and coverage, but you must identify the key drivers. We think the Hearts in the Americas Innovation Group has done that. Those key drivers then need to be translated into process measures. And very importantly, we need to put those process measures into a quality improvement performance feedback system and give that feedback to frontline physicians and clinics on a very regular basis. I hope I've shown that these key drivers are very evidence-based. There's good guideline support for them, and that this is not just an academic exercise. We always hear these talks, and we think this is academic, and it's not practical. I think these are practical, and these are essential tools to really improve blood pressure control in your primary health clinics. And I think with that, I will stop, and I thank you very much for your attention. Muchísimas gracias, Jeff, por la tremenda presentación, por presentarnos estos elementos claves para mejorar el control de las personas que tienen hipertensión. Indudablemente, como señaló, son estrategias concretas que se pueden llevar a la práctica, entonces se lo agradezco mucho porque nos permite también a nosotros orientar nuestras distintas iniciativas que realizamos en los distintos niveles de atención. Así que muchas, 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 muchas gracias. Ahora, como les comenté al principio, los voy a dejar con la doctora Marcela Rivera, y posterior a eso vamos a hacer una ronda de preguntas. Por lo mismo, quienes tengan preguntas tanto para Jeff como para Marcela, las pueden escribir en el chat, y así las respondemos posterior a la siguiente presentación. Yo quiero contarles un poco de cómo estamos nosotros en Chile. Nosotros hemos hecho distintos webinars, presentaciones, reuniones, trabajo de campo, hemos ido al territorio a conocer su opinión al respecto, y dentro de este trabajo colaborativo que hemos realizado, no hemos percatado, o hemos ido diagnosticando, de que a pesar de todas estas instancias, invitaciones, y difusión de lo que es HERS, todavía, en el territorio, a aquellas personas que no han realizado los cursos que Jeff nos mostraba, se cree que HERS es solamente la aplicación de un protocolo. Y nosotros queremos, a través de esta presentación, mostrarles que esto es un conjunto de acciones, y que cada una por sí sola no va a lograr el objetivo final, que es aumentar nuestra cobertura y compensación en aquellas personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, iniciando por la hipertensión. Lo hemos dicho varias veces, este es un acrónimo, cada una de las letras tienen un significado especial, y lo vamos a desglosar de lo que nosotros hemos realizado, que estamos comenzando a realizar en Chile, nos falta mucho aún, tenemos muchos desafíos que alcanzar, pero hemos logrado avanzar por lo menos algo. Con respecto a la HERS, sobre hábitos y estilos de vida saludables, en Chile, hace muchos años se está trabajando para lograr tener guías de alimentación saludable, hemos avanzado en la ley de etiquetado, fuimos uno de los primeros países de Latinoamérica en contar con esta posibilidad. El año pasado se avanzó en un documento técnico sobre la prescripción de actividad física en aquellas personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, hemos desarrollado programas de elige vivir sano, se ha avanzado también en establecimientos libres de humo de tabaco, y esto está hoy día priorizado en la Estrategia Nacional de Salud para la próxima década. Todos estos documentos, si no son aplicados en la red, si ustedes no los difunden a las personas que consultan con nosotros, son letra muerta, y no vamos a lograr cambiar a las personas en sus hábitos y estilos de vida. Entonces, uno de los pasos que debemos avanzar es en la aplicación de esto, en la difusión de estas orientaciones y documentos existentes, y aumentar además este tipo de herramientas para la red. Con respecto a la E, que es lo que nos mostraba también Jeff, nosotros no hemos logrado incorporar dentro de la fármacoterapia que contamos para la atención primaria con un comprimido en dosis única. Desde el punto de vista presupuestario, esto no ha sido factible, pero eso no impide que nosotros tengamos un protocolo de uso. Entonces, hoy contamos con este oficio que fue difundido en la red el año pasado, en que les proponemos a ustedes el uso de este algoritmo de tratamiento, que está compuesto por los artamnianlodipino. Sabemos que no es el ideal, tenemos un desafío que alcanzar para lograr contar con comprimidos en dosis únicas, pero hoy la evidencia también nos muestra que al aplicar el algoritmo de la forma en que nosotros lo proponemos, alcanzamos valores de compensación mejores que en las personas que no se usa este algoritmo. Por tanto, no es un impedimento el que hoy no contemos con este fármaco en dosis única, y no porque no lo tengamos, nosotros no podemos darle la posibilidad a las personas de lograr una mejor cobertura y compensación de su hipertensión notarial. Con relación a la A, hoy nosotros como país tenemos muchas herramientas. El GES es un tremendo paraguas, nos da la posibilidad de contar con una garantía de oportunidad y acceso a las personas que tienen hipertensión arterial. Está el fondo de farmacia, y además el año pasado, en enero del año 2021, se le orientó a la red a contar con dispositivos de medición arterial validados. El Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la Subsecretaría de Salud Pública ha hecho un trabajo de revisión, se han estado actualizando las listas de los equipos que son validados en Chile, y estamos trabajando también para que la importación de estos equipos sea solo de dispositivos médicos validados. Entonces, ustedes, ayúdennos al uso de estos. Busquen que tengan la certificación. Existen herramientas en la página de Red Crónica. Están los insumos para que ustedes determinen si el equipo que ustedes están utilizando le está la información correcta y precisa sobre la toma de presión arterial. Si nosotros usamos un equipo no validado, por tanto, tenemos dos posibilidades. O no diagnosticamos de la manera correcta, o sobretratamos o subtratamos a una persona que ya ha sido diagnosticada con hipertensión arterial. Con respecto al riesgo cardiovascular, nosotros tenemos una larga historia de trabajo. Comenzamos usando guías y orientaciones técnicas que dividían a las patologías por hipertensión y diabetes, y hemos ido transitando a lo largo de los años en contar con una orientación técnica que habla del riesgo cardiovascular. Actualmente tenemos en vigencia el año 2017, en que nos mostraba tres riesgos, bajo, moderado y alto. La Organización Mundial de la Salud nos propone otra alternativa, la que está siendo analizada por grupos de expertos en Chile, pero lo que hoy contamos es estos tres riesgos. Y además, nosotros tenemos en la atención primaria una estrategia que se comenzó a promover desde el año 2019, que es la Estrategia de Cuidados Centrados en las Personas, la SICEP. Por tanto, en la atención primaria, que es nuestra puerta de entrada para los usuarios que tienen hipertensión y otras enfermedades crónicas no transmisibles, entonces trabajamos con enfoque de riesgo y trabajamos con enfoque de riesgo cardiovascular. Si nosotros no clasificamos a las personas y no les damos la oportunidad de ser tratados según su riesgo, las probabilidades de que ellos tengan un evento mayor aumentan. En Chile, además, contamos con esta estrategia MAIS, que es la antecesora de la SICEP, que nos mostró los beneficios del trabajo en equipo. Jeff nos decía, los médicos están sobredemandados, usen a su equipo, las enfermeras tienen una mejor intensificación de tratamiento que los médicos. Hay documentos que desde el punto de vista jurídico en el Ministerio de Salud se han elaborado para darle la potestad de intensificación de tratamiento. No es prescripción, no es que el equipo vaya a tomar la decisión en forma autónoma, esto es algo consensuado, que ha sido revisado y que la evidencia avala. Por tanto, el trabajar en equipo es una necesidad y debemos de hacerlo. Y finalmente, en el sistema de monitoreo, nosotros tenemos, a pesar de que no es con la periodicidad que nos gustaría tener, contamos con un sistema de monitoreo que es a través de un organismo público y que nos da las garantías de que estos datos son validados, que son los informes estadísticos mensuales, los tan conocidos por ustedes, es REM, en que de manera semestral nos acercamos a la compensación y cobertura de las personas con hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. Lo ideal es contar con un monitoreo que nos permita tomar decisiones en tiempo real. Queremos avanzar a que ustedes cuenten con esas posibilidades. Hay una plataforma que la OPS OMS ha construido, que nosotros estamos evaluando su uso de la forma escalonada en que vamos a hacer esa aplicación. Porque hoy solo podemos ver una foto de lo que ocurrió en los seis meses anteriores a través de este registro. Y el contar con esa foto a veces nos hace llegar tarde. Por lo tanto, debemos avanzar, debemos avanzar a este monitoreo en tiempo real. A pesar de que somos uno de los países que tenemos mejor tasa de monitoreo, todavía estamos muy, muy lejos de poder lograr la toma de decisiones de salud pública anteponiéndonos a los hechos y no tratando resultados. Entonces, ese es un desafío para los equipos, es un desafío para nosotros a nivel central. Y tenemos que avanzar en ello. Todos estos webinars, capacitaciones y instancias de reunión nos llevan a que hoy 20 servicios de salud declaren el uso de la iniciativa con distintos niveles de aplicación. Hay algunos servicios de salud que el 100% de los centros de salud de esos servicios están con la aplicación de esta iniciativa. Pero también tenemos servicios de salud que hay un solo centro de salud que lo ha iniciado. Entonces, el nivel de desarrollo y el nivel de uso de la iniciativa es muy disímil y debemos avanzar para que el 100% de los centros de salud, independiente del nivel que estos tengan, cuenten y usen la iniciativa HEARTH. Estos son los servicios de salud que declaran el uso de la iniciativa. Tenemos una brecha aún y espero que en los próximos instancias de participación estos números ya nos muestran que los 29 servicios de salud, los 500, las 356 comunas y todos los dispositivos de salud de la red ya estén aplicando esta iniciativa que nos permite darle mejor atención y calidad de atención a las personas con hipertensión. Finalmente, solo recordar, también lo decía Jeff, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana nos pone de manera gratuita a disposición 24-7 los cursos para profundizar cada una de estas temáticas. Nosotros estamos hablando acá de manera muy sucinta de lo que pueden ustedes conocer. Está el link, nosotros lo vamos a compartir también por el chat, para que ustedes profundicen estas temáticas y puedan encantarse con la iniciativa, porque no usarla, en mi opinión, es antiético. Así que muchas gracias por su colaboración. Muy bien. Excelente. Súper. Muchísimas gracias, Marcela, por mostrarnos cómo esta iniciativa está inserta en nuestro país y no desde el 2018 cuando inició, supuestamente, la iniciativa Heart, sino que mucho antes. O sea, con todos estos distintos pilares, la tenemos inserta. Nos falta mucho para avanzar todavía, pero ya estamos en el camino, algunos centros más avanzados, otros menos, pero estamos avanzando hacia allá, que eso es lo que nos importa. Y para eso, bueno, en base a estas dos tremendas presentaciones, vamos a resolver las distintas consultas que han surgido. Los voy a dejar con Carolina Neira, profesional del Departamento de Enfermedades Notro Invisibles, quien va a liderar este espacio. Adelante, Carolina. Hola, muy buenas tardes ya. En honor al tiempo, vamos a hacer algunas preguntas que han surgido desde el chat. Para Jeff, nos preguntan sobre el rol del automonitoreo de las personas con hipertensión en este modelo. Si tiene experiencia en su centro, tanto para el seguimiento de las personas con hipertensión y la intensificación posterior. ¿Cómo ha funcionado si tiene experiencia del automonitoreo de las personas? ¿Cómo ha funcionado si tiene experiencia del automonitoreo de las personas con hipertensión? That's an excellent question. And are you able to hear me? Yes. Okay. Excellent. Excellent question. And really what I would like to stress is that self-monitoring and telemonitoring can be overlaid onto all of these drivers and has to be an increasing part of your healthcare system. And we do have a course on self-monitoring with the virtual courses as well too. So I do think it is a key driver, especially with the pandemic. But moving forward, self-monitoring and telemonitoring have to be included as a strategy in all of this. Now, remember the data shows that if you just give a patient a monitor, you only have a marginal increase, if anything, in blood pressure. It needs, it really is the co-intervention with the monitoring that's important. That's why the team-based care approach is so important. So having someone on the receiving end of those readings who can reach out to the patient and titrate medications is the key. But absolutely very, very important. We encourage it in all of our patients. In the Kaiser system, we think that at least half of our patients are self-monitoring. And we have informal self-monitoring and actually formal teletransmission of readings which directly come into our electronic record as well. So an integral and critical part of your blood pressure strategy. Absolutely. Muchas gracias, Jeff, por tu respuesta. La otra pregunta es en relación a que, como explicó Marcela, tenemos poca opción por ahora de tener combinación a dosis fija de medicamentos para la hipertensión. Y tenemos nuestro protocolo con fármacos separados. ¿Cuál es tu opinión en relación a tener este protocolo con fármacos separados? ¿Qué piensas tú de esto? Como dijo Marcela, es efectivo por ahora para nosotros, pero ¿cuál es tu visión y tu opinión en relación a esto? It's absolutely effective and our preferred approach. So I think the mistake we think many health systems take is not an aggressive approach to treatment, initiation, and titration. So starting with one medication, especially when the blood pressure is significantly over goal. So starting with two medications absolutely is terrific. We think that the fixed dose combination single pill has some advantages, especially with adherence, but if you don't have access to the fixed dose, then starting two complementary medications like a thiazide type diuretic and an ACE or ARB is absolutely preferred and acceptable. And then once your system is able to attain the fixed dose combinations, you can move in that direction. But I think the important thing is the aggressiveness of using two medications, complementary recommended medications at the beginning. Okay. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, aquí para Marcel y también para Jeff nos pregunta, no sé quién, pero una referente, si existe evidencia en qué, cuándo se logra la compensación, en qué paso, en el segundo, tercero, cuarto paso, si hay alguna evidencia en relación en relación en qué paso de nuestro algoritmo se logra la compensación. ¿Cuántos pasos se tienen que avanzar para lograr la compensación de las personas? Creo que el estudio de Luis Michea decía algo relacionado con eso, que al segundo paso ya se lograba la compensación. Los estudios en Chile muestran que la mayoría de las personas que inician el protocolo de tratamiento en el primer o segundo paso han alcanzado su meta de compensación. Son pocas las personas que deben avanzar a los otros pasos y es un porcentaje aún menor el que va al cuarto paso. Si hay personas que estando en el cuarto paso no logran compensación, esas personas deben ser evaluadas por un especialista y no son resorte de atención primaria. Pero la mayoría de las personas en Chile era alrededor del 65% lograban compensación en el primer y segundo paso de esta escalada de tratamiento. Jeff, no sé si ustedes cuentan con cifras distintas o disímiles. Muy, muy similar. I would agree completely with that assessment. We know that 70-80% of the medication effect will be achieved with the first 50% dose. I think that's pretty similar with all of the three big categories of blood pressure and medication. So if we're starting with half dose of two medications, you're essentially getting 70-80% of the benefit of two medications. So that's the first step and then the second step would be maximizing those two medications. I agree with that assessment that probably 70-80% should be controlled within two steps. And then another maybe 10% with the addition of a third medication. So that's why this specified protocol with an aggressive titration is so important. very good and the last question of this block I think I'm going to proceed to answer I. I'm going to answer a referent also that says the intensification can can do in the sanitized when we did the juridic we refer to the juridic law que si está indicado por médico en la ficha médica que siga los pasos del protocolo HEART, es decir, protocolo de tratamiento de hipertensión, no habría dificultad que la enfermera, según el protocolo indicado por médico, pudiera intensificar la terapia hipertensiva y después citar un control con médico. El problema se daría en algo más administrativo en relación al arsenal y cómo modificar la receta. Pero sí podría intensificar la terapia, si está indicado por el médico de cabecera y ligera, se inicia tratamiento farmacológico, control en dos a tres semanas, si no logra compensación, intensificar terapia según protocolo HEART. Pero tiene que estar indicado por el médico, si no está indicado, no podría. ¿Puedo complementar? Perdón, Marcelita, y ese es su respaldo y es una acción delegada. Marcelo, complemento. Si quieres le puedes poner después el número del oficio ahí en el chat, pero esto es homologable a lo que ocurre hoy en el tratamiento de la tuberculosis, o es homologable a cuando ustedes en el hospital, o por lo menos yo de interna de medicina, nosotros dejábamos un esquema de insulinoterapia en cristalina. Persona con glicemias entre tanto y tanto, use tantas dosis. Personas con glicemia entre tanto y tanto, use tantas dosis de insulina cristalina. Entonces, esto es una homologación a lo que hemos hecho en otras patologías, donde el médico prescribe este protocolo, paso uno, paso dos, paso tres, etcétera, y si no se cumple la indicación, usted avanza al segundo nivel, al tercer nivel, etcétera. En algunos equipos han logrado la articulación de esta parte administrativa desde el punto de vista farmacia, de lo operativo, con reuniones de equipo. En las reuniones de equipo hablan todos los casos en que la enfermera hizo intensificación de tratamiento, y ese médico entonces hace el cambio de prescripción en la receta médica. Otros equipos han logrado tener como polis de compensación, en donde han articulado la red para un poli de compensación. Otra alternativa ha sido la comunicación directa entre el equipo de cabecera de ese centro de salud, pero se ha resuelto esto dependiendo de la articulación o del nivel que ustedes cuenten de confianza y de comunicación con el equipo de salud. Desde el punto de vista administrativo tenemos esta orientación, y desde el punto de vista operativo, los equipos de salud que han trabajado por más tiempo la iniciativa han logrado resolver esta duda de distintas formas, no tenemos una única respuesta, pero se ha logrado avanzar frente a esta situación desde los equipos de salud. Y en relación a los químicos farmacéuticos, hay que hacer una solicitud a también a jurídica de Minsal para ver si es factible, porque en realidad no hemos visto lo que dice la función del código sanitario, que la función del código que dice el código sanitario son los químicos farmacéuticos. En relación a la enfermera, dice explícitamente que hace acciones delegadas de la acción médica, entonces a través de eso, jurídica lo interpreta así. Le solicito, que no puedo juntar aquí en el chat, que me soliciten el documento y respaldo legal aquí a mi mail carolina.neira.minsal.cl o a marcela.rivera.minsal.cl para poder mandárselo porque no lo puedo juntar aquí. Así que, vera.minsal.cl Pero como dice Marcela, esto requiere de una madurez de los equipos, de la confianza, de también ver las competencias que tenga el equipo, no es una decisión a tontas y a locas. Y ya todos van a intensificar, sino conocer al equipo, las competencias del equipo, la preparación del equipo, y hay que estar preparados. Muchas gracias, Carolina, y a todos por las preguntas. Gracias también a quienes las fueron escribiendo en el chat. Yo creo que a todos les sirven todas estas dudas para ir resolviendo y ver cómo lo vamos llevando a la práctica. Así es que, muchas gracias. Ahora, para ir terminando, vamos a realizar la premiación a los centros líderes en el desarrollo de la iniciativa HART. Esto, bueno, sabemos que todos los centros que están actualmente implementando la iniciativa, lo están haciendo de las mejores formas que pueden, considerando los distintos recursos disponibles. Pero en esta ocasión quisimos destacar aquellos que han presentado mejores resultados. Tenemos distintas categorías. Cada categoría va a ser presentada por una persona distinta, en la cual nos van a poder comentar qué es lo que se destaca en dicha categoría. La siguiente, Carolina, por favor. Vamos a comenzar entonces con la categoría Centro de Salud Familiar. Quien va a entregar el premio es la doctora María Cristina Escobar, representante de la Organización Panamericana de la Salud, de la iniciativa HART. Adelante, doctora, por favor. Gracias, Carla. ¿Se escucha? Sí, súper bien. Ah, qué bueno. Primero, quería felicitar a nuestros expositores, al profesor Berkley, nuestro invitado internacional, y también a Marcela Rivera, de la División de Atención Primaria. Excelentes presentaciones. Bueno, me corresponde a mí el honor de destacar a los dos centros de salud familiar, CESFAM, que tienen el mejor desempeño en el manejo de las personas con hipertensión arterial a nivel nacional en el sistema público de salud. En esta oportunidad, los dos centros con los mejores indicadores, considerando indicador de cobertura y control o compensación, son sinónimos, son de la comuna de las Condes de la región metropolitana. Específicamente, el CESFAM Aníbal Aristía y el CESFAM Apoquindo, que tienen una cobertura de 79 y 73% respectivamente, y una tasa de control o compensación de 83% para el Aníbal Aristía y un 82% para el CESFAM Apoquindo, dentro de las personas hipertensas que están en control. Como dijo el doctor, profesor Breckley, estos indicadores sintetizan el nivel de efectividad de estos centros en el control de la hipertensión arterial, que según el índice de desempeño de HARTZ, que fue presentado, se sitúan en un nivel alto en relación a la cobertura y un nivel de excelencia en relación al control de los pacientes hipertensos en control. La Organización Panamericana de la Salud, junto al Ministerio de Salud, congratulan a los equipos de salud de los CESFAM Aníbal Aristía y Apoquindo por su desempeño. ¡Felicitaciones! Carla, no se te escucha. Perdón. Muchísimas gracias, doctora, y felicitaciones a los centros de salud familiar destacados en esta ocasión. A continuación, los voy a dejar con Ricardo Hernández, él es profesional del Departamento de Gestión de los Cuidados de la División de Atención Primaria del Ministerio. Adelante, Ricardo. Buenas tardes a todos, a todas. Me ha correspondido atender el reconocimiento en la categoría de postas de salud rural, a lo que los expositores han señalado, tanto Jeff como Marcela. Quisiera agregar que desde la APS y particularmente desde la salud rural que se realiza, se destacan de alguna forma este enfoque de equipo muy bien traducido en lo que es la integralidad, la cooperación, la comprensión del trabajo a nivel local, donde una de las cosas que ha quedado pero claramente establecida, que precisamente desde el enfoque de equipo, tanto lo médico como la comunidad, el territorio, la cultura, son como piezas vitales para poder atender. Entonces, en esta categoría se destaca la posta de salud rural Villa Tehuelches, que es de la comuna Blanca, esto es Servicio de Salud Magallanes, felicitaciones a ellos por los logros obtenidos, y también a la posta de salud rural La Piedra, de la comuna de Galvarino, región de la Araucanía, Servicio de Salud Araucanía Norte. Entiendo. Felicitaciones para ellos y que sigan por la senda que se han trazado. Muchas gracias Ricardo y felicitaciones nuevamente a las postas de salud rural premiadas en esta ocasión. A continuación los voy a dejar con Carolina Neira, profesional del Departamento de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, quien va a presentar la premiación de la categoría SECOF, Centros Comunitarios de Salud Familiar. Adelante Carolina. Bueno, siguiendo la línea de mis compañeros, a mí me toca la categoría de centro comunitario, y la distinción es para el SECOF copiulemu, por alcanzar una cobertura mayor al 80% de la población con hipertensión y una tasa de compensación mayor al 60%. Así que muchas felicitaciones, gran logro, sigamos por esta senda y a continuar adelante y ahora a implementar los otros pilares que nos queda harto por lograr. Así que muchas felicitaciones. Al final les vamos a pedir a todos que prendan sus cámaras si están presentes y nos den un saludo, así un saludito para verlos. Y la otra distinción que tenemos es para el SECOF Chumaquito, que también alcanzó una cobertura mayor al 80% de la población con hipertensión y una compensación mayor al 60%. Muchas felicidades. Ha sido periodos difíciles. Sí que esto es un gran logro para lo que han pasado todos. Sí que muchas felicidades para el equipo, para los profesionales médicos y no médicos, para los administrativos, para todos los que han hecho esto posible. Gracias, Carla. Gracias, Carolina. Y felicitaciones también a los dos SECOF mencionados en esta ocasión. Y finalmente, pero no menos importante, la premiación también de líderes locales de la iniciativa, que aquí lo va a presentar la doctora Marcela Rivera. Adelante, Marcela. Sí, tal vez deberíamos pedirle que ahora enciendan las cámaras a los SESFAM para dejar esta foto. Nosotros vamos a publicar esto en la página del ministerio, en la página de Red Crónica, esta premiación. Entonces, dejar a los dos centros de salud familiar, los dos SECOF y los dos postas de salud rural. Bueno, si es que nos pueden enviar una foto para después igualmente que sean subidos al... Bueno, entonces yo voy a hacer la premia, voy a dar la siguiente. Si Fernanda nos puedes ayudar, mientras tanto los representantes te pueden ir diciendo quiénes son para poder obtener ese registro. Ese registro. Nosotros, el año pasado, yo como referente del programa de salud cardiovascular, el año pasado, solicité a los referentes de los servicios de salud que me destacaran a personas que dentro de sus servicios de salud fueran destacadas, ya sea por la iniciativa, por haber logrado algún cambio, por haber propuesto alguna modificación que mejorara al centro, que impulsara algún cambio, o que hiciera de alguna forma de líder, como nosotros decimos, para que la iniciativa se propague. No tuvimos respuesta de todos los servicios, tal vez esta siguiente categoría no es tan objetiva como las que hicimos anteriormente, pero tanto los centros de los servicios de salud como nosotros, acá a nivel central, hemos ido conociendo a personas que han destacado en el cumplimiento y en el avance de esta iniciativa. Entonces, por eso es que los estamos destacando. Por favor. Espera un segundito. La primera. Estamos reconociendo en esta oportunidad a Rodrigo Castillo. Él es referente del programa del adulto de servicios de salud sur, puesto que su referente de salud, el doctor Pedro Nell, lo reconoció como alguien que había aportado al logro y avance de la iniciativa GERS. Así que, Rodrigo, te agradecemos desde el nivel central por estas iniciativas y damos el agradecimiento correspondiente. También queremos reconocer a la doctora Daniela Arias. Ella es una líder a nivel nacional de la iniciativa GERS. También fue reconocida por sus referentes y por nosotros, ya que tuvimos la oportunidad de compartir con ella el cómo analizaba en la parte del módulo de S de sistemas de monitoreo el avance que hizo a través de planillas accesorias y otras iniciativas que ella lideró que le permitían tener un manejo acabado de las personas con hipertensión de su centro de salud. Así que muchas gracias, doctora Arias, por el esfuerzo y el trabajo realizado en su centro de salud. También del Servicio Metropolitano Sur. También hizo un equipo dual con el químico farmacéutico del CESFAN, el Aguilucho, en que hacían ajuste de tratamiento, sabían perfectamente la cantidad de personas que tenían polifarmacia y eso les permitía hacer un manejo personalizado y centrado en este foco que nosotros promovemos de la SICEP. Así que muchas gracias, Diego o doctor Gordillo, por la transferencia de conocimientos que nos entregaste y es por eso que queremos dar esta distinción al equipo y en particular a ti. La doctora Mosquera, ella es de Pichilemo, en el Servicio Salud O'Higgins. Ella fue reconocida por su referente de salud, Diane Valdivia, y nos mostró que gracias a la intervención que ella hizo, el hospital de Pichilemo alcanzó coberturas y compensaciones muy altas, es la mejor de la región de O'Higgins, entonces por eso que quisimos distinguir a la doctora Mosquera. Muchas gracias, felicitaciones y bueno, vamos por más. Bueno, muchas gracias a todos, estamos finalizando nuestra jornada, gracias a los exponentes, gracias a quienes presentaron, gracias a los distintos felicitados en esta ocasión, y los invitamos a la próxima jornada que la vamos a realizar en septiembre, considerando la campaña de invierno que está entre medio, preferimos posponerla hasta septiembre, cosa que sí podamos contar nuevamente con la mayor participación posible. Que estén muy bien, cuídense mucho, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao, cuídense. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Chao, doctor Berner. Thank you.